Muy bien, el ejercicio 5 de la autovolación 8 dice que una puerta rectangular lleva dos soleras atravesadas para tener mayor soporte. El largo de cada solera es de 3.91 metros y la altura de la puerta es de 3 metros. ¿Cuánto mide el ancho de la puerta? Entonces nos está pidiendo la distancia que hay de este lado de la puerta, el ancho. Muy bien, las soleras serían estas tablas atravesadas que forman un soporte en la puerta. Cada una de esas soleras tiene una distancia de 3.91 metros. La altura de la puerta es de 3 metros. Todo a esta altura. Entonces son 3 metros. Si nos damos cuenta, acá tenemos un caso del teorema de Pitágoras. Tenemos esta altura de 3 metros. Y la distancia de la solera, que es de 3.91 metros. Muy bien, como nos pide el ancho de la puerta, aquí tenemos un triángulo rectángulo que va de acá. Esta sería la hipotenusa del triángulo rectángulo. Este sería un cateto, que sería el ancho de la puerta, un cateto. Y aquí tenemos otro cateto, el de 3 metros. Recuerden que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo rectángulo. Que sería la solera. La solera sería la hipotenusa. Este es el ángulo recto del triángulo rectángulo. Si quieren usar esta solera, también se forma otro triángulo rectángulo. Esta solera, que igual mide 3.91, este sería un cateto, el ancho de la puerta, y esta sería la altura. Bueno, el otro cateto del triángulo rectángulo. No importa cuál usen, cuál solera usen como hipotenusa, siempre se va a formar este triángulo rectángulo. Y vamos a poder usar la ecuación del teorema de Pitágoras. Al cabo ya tenemos los lados de la hipotenusa y uno de los catetos. Entonces, sabemos que, en el ejercicio 5, el teorema de Pitágoras era C cuadrada. Recordemos que C siempre va a ser la hipotenusa. Y A y B van a ser los catetos del triángulo rectángulo. Entonces, los catetos son los lados más chicos del triángulo rectángulo. Y la hipotenusa, pues el lado más largo. En este caso, conocemos C, que es la distancia de la solera, y conocemos uno de los catetos. Podemos decir A. El cateto que no conocemos puede ser A o B, el que ustedes quieran. No importa. Los resultados van a ser iguales. Yo voy a decir que el que no conozco es este, es el lado B. Voy a decir, no conozco este cateto, que sería el ancho de la puerta. No lo sabemos. Entonces, como lo que creemos es uno de los catetos, y yo conozco el teorema de Pitágoras de esta forma, hay que hacer un despeje. Vamos a despejar ese valor, esta incógnita, que se refiere al ancho de la puerta. ¿Para qué? Para encontrar rápidamente el valor del ancho de la puerta. Entonces, si tenemos así la ecuación, vamos a dejar a la B solita. Entonces, para dejar B solita, primero hay que quitar esta A cuadrada, y después quitar la potencia al cuadrado. ¿Sale? Entonces, esta ecuación nos queda como... A C cuadrada, si yo le resto este término, A cuadrada menos A cuadrada. También lo tengo que hacer del otro lado, del lado derecho. Entonces nos queda... A cuadrada más B cuadrada menos A cuadrada. Bueno, aquí ya no me ocupo, pero se los voy a poner abajo. ¿Sale? Entonces, A cuadrada más B cuadrada menos A cuadrada es igual a... Hacer A cuadrada menos A cuadrada nos va a dar cero. O sea, es decir, vamos a cancelar estas dos. Y solo nos va a quedar B cuadrada. De este lado, pues agrega este término, menos A cuadrada. Entonces, obtenemos que C cuadrada menos A cuadrada es igual a B cuadrada. Muy bien. Este sería el valor de la puerta, el valor del ancho, la B. ¿Nos está estorbando todavía esta potencia al cuadrado? Vamos a quitarla. ¿Cómo? Usando su operación inversa de la potencia al cuadrado, que es la raíz. Entonces, si lo hacemos de un lado, lo hacemos del otro también. ¿Ok? Esta raíz cuadrada con este 2, esta potencia al cuadrado, se van a cancelar. Cancelamos este 2 con la operación de la raíz cuadrada. Y nos queda la B sola. Entonces, obtenemos que C cuadrada menos A cuadrada es igual a B. El ancho de la puerta es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, o sea, lo de la solera, el valor de la solera al cuadrado, menos la altura de la puerta. Dijimos que la altura de la puerta iba a ser A. Eso al cuadrado. Entonces, simplemente hay que sustituir, ya que estos valores los conocemos. Entonces, obtenemos que B, el ancho de la puerta, es igual a C cuadrada. Bueno, C es 3.91 metros al cuadrado, menos A, la altura de la puerta. Pero A es igual a 3 metros, y está elevado al cuadrado. ¿Ya vieron? A cuadrada, esto es A cuadrada. Muy bien. A todo esto hay que sacarle la raíz cuadrada. Ahí está. Entonces, el ancho de la puerta es igual a esta expresión, y esta expresión es igual a 3.91 al cuadrado. Es 15.28. ¿Vale? 3.91 al cuadrado es 15.28. M al cuadrado, pues es M cuadrada. Menos 3 metros al cuadrado. Eso sería 3 al cuadrado, 9. M al cuadrado es M cuadrada. Y a todo esto hay que sacarle raíz cuadrada. Aquí puedo hacer la resta, ya que ambos términos tienen la misma incógnita, M, y está elevado al mismo exponente, 2. Entonces, simplemente hago 15.28 menos 9. Ese número, 6.28, va a tener unidades de M cuadrada, metros cuadrados. Y a todo esto hay que sacarle raíz cuadrada. Se ha ido arrastrando la raíz cuadrada desde el inicio. No ha desaparecido. ¿Por qué no hemos hecho esa operación? Sigue ahí. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 6.28? Es 2.5. Y M cuadrada, también hay que aplicarle su raíz cuadrada. La raíz cuadrada con el exponente al cuadrado nos da metros solamente. Entonces, B, que sería el ancho de la puerta, es de 2.5 metros. Y este es el resultado del ejercicio.